Hola la gente como están aquí Grey con un nuevo videazo de Magic Awakened Y en esta ocasión traigo la guía del bosque prohibido nivel 18 en solitario Este sería el nivel que nos vamos a enfrentar y estaríamos usando un mazo con el eco de Hagrid En este caso vamos a utilizar a Hagrid porque necesitamos enfocar el mayor daño posible en estas últimas dos cartitas Que serían los Poppers y también los Cangrejos de Fuego Y el resto de las cartas más que nada justamente pues es un pequeño soporte, un soporte hacia ellos dos A excepción de Matagot porque Matagot pues claramente también es una tropa de ataque Pero pueden ver que por ejemplo acá tenemos Niffler para cargar más puntos mágicos Tenemos Nebulut para poder cubrirnos, tenemos la caja de bombas para que le esté dando bombitas a los Poppers o a los Cangrejos de Lava Incluso también a los Matagot Tenemos acá Veneno de Acromántula porque va a ser en este nivel bastante útil Y también tendríamos Esencia de Dictamo que nos va a ayudar mucho para poder curar a los Poppers y al Cangrejo de Lava Como carta de acompañante esta vez voy a utilizar a Ron de Primeras También voy a utilizar a Cassandra y a Gramp Creo que en esta ocasión las cartas que tenemos aquí creo que si las tenemos todos La verdad es que sería raro que alguno de ustedes no tenga una carta de estas En caso de que por ejemplo no tengan a Ron pueden cambiarlo por ejemplo Ya sea por Daniel o incluso por los Gemelos Frey Ya que Daniel haría un buen papel curando a nuestras dos últimas cartitas que tenemos acá Que son las que se van a enfocar como les dije en hacer el daño Pero bueno ahora sí que ya les expliqué un poco el mazo Voy a mostrarles el nivel al que nos vamos a enfrentar Vale gente en este nivel nos vamos a estar enfrentando a un Escrebuto Es la cosa esta que están viendo acá Y en esta fase nos vamos a tener que enfocar bastante en hacerle daño a unas pequeñas crías Que va a ir dejando porque hay un momento en el que el Escrebuto se protege Se pone como en un modo defensa y deja varias crías Entonces él no se va a quitar de su modo defensa hasta que matemos a las crías También en este nivel pues el Escrebuto va a estar dejando unas marcas Y va a estar escupiendo fuego con su cola a esas marcas Así que pues también tengan cuidado con eso Pero bueno vamos a pasar rápidamente a darle en batalla para que vean como se maneja Vamos a irnos moviendo de poco en poco Él va a ir dejando ahí como pueden ver nos va a ir apuntando con las marcas Nosotros lo único que tenemos que hacer es irnos moviendo vale Nos vamos moviendo de poco en poco Voy a dejar acá veneno En un principio no va a invocar a las crías Pero ahorita ya en unos segundos lo va a hacer Vean ya las invoco Voy a lanzar ahí a ronde primera Y voy a poner también un cangrejo de fuego para irle haciendo daño Nos movemos un poco Pongo esto por acá para que se estén curando un poco mis tropas Esto también lo voy a dejar ahí Mientras ahí el cangrejo va a estar haciendo pues su trabajo Vale hacemos esto Tenemos que matar las cosas estas Recuerden las crías son muy importantes porque si no No se quita del modo defensa Y pues es inútil porque así no le vamos a hacer daño Vale así que Para que tengan eso muy en cuenta Dejamos esto ahí Nos curamos un poco Vale si creo que se alcanza a lanzar esto Ok Perfecto Voy a dejar un poco acá Voy a dejar acá a Cassandra Para que me haga apoyo Y los esté alejando Uf acá ya invocó varios Ya se puso rudo el niño Vamos a dejar aquí veneno de acromántula Mientras Cassandra nos ayuda por acá Y también unos foopers Los foopers aquí son muy importantes Porque ellos se van a encargar de confundir a los escregutos Bebes así que Vamos a usarlos Vale 15 segundos El único problema con este nivel es el tiempo O sea no es complicado Pueden ver que vida no nos baja mucha Pero pues el tema del tiempo Si es una cuestión Igual este nivel ya no lo alcanzamos Pero bueno Ahí ya vieron más o menos Cómo se maneja Todo esto Y pues vamos a ir a intentarlo Una segunda vez Ah ok Si se murió Pensé que no se iba a alcanzar a morir Hay veces en las que les aparece el tiempo Por ejemplo le llega a cero el contador Pero El segundo monstruo En este caso El que salió ahorita Tarda como 4 segundos En salir Y mientras te lo están presentando Y sale Pues ese es tiempo En el que le estamos haciendo daño Al rival principal Pensé que no iba a alcanzar Pero bueno Si ustedes llegan a fallar la primera vez No pasa nada Vuélvanlo a intentar Hasta que le agarren la maña Porque con este mazo Lo van a pasar sí o sí Pero bueno gente Ahora sí Hasta aquí el video de hoy La siguiente guía Será el nivel 19 En solitario del bosque prohibido Y no se olviden por supuesto Suscribirse al canal Y activar la campanita Para que YouTube lo notifique Apenas suba la guía 19 Ahora sí me despido Yo soy Grey Y nos vemos en un siguiente video Y nos vemos en un próximo video Gracias.